El mi amor me correspondiste con puras mentiras Mi corazón era cierto, todo esto tú bien lo sabías Pero sabes que solo estabas actuando Por estar contigo, cuantas cosas yo pasé Pero sabí, no hay rencor, yo me voy por distinto camino Perdóname, pero es que la mentira no juega conmigo No puedo seguir, porque no he conocido Tienes tantas caras que no sé quién eres tú Tú eres la mentira, de verdad, tú eres la mentira Eres una sarta detrás de ramas, tú eres verdad Tú eres la mentira, de verdad, tú eres la mentira Eres una máscara de pura falsedad Música Pero está bien, no hay rencor, yo me voy por distinto camino Perdóname, pero es que la mentira no juega conmigo No puedo seguir, porque no he conocido Tienes tantas caras que no juega conmigo Tienes tantas caras que no sé quién eres tú Tú eres la mentira, de verdad, tú eres la mentira Eres una sarta detrás de ramas, tú eres verdad Tú eres la mentira, de verdad, tú eres la mentira Eres una máscara de pura falsedad Música Música